Les contaré la historia del pequeño caballero Trank, quien fue valiente y sabio, famoso desde las montañas hasta el mar. El vencedor guiará al ejército para matar al dragón. Solo defendía nuestro castillo. ¿Te registraste para matar al dragón? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena suerte, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Trank, el pequeño caballero. ¡Espera! ¡No les hagas daño! ¿Te parece que le estoy haciendo daño? Próximamente.